¿Qué es la biomecánica médica? Pero vamos un poco más allá. ¿Cuál es la importancia de estos conceptos en el mundo de la medicina? ¿Qué es la biomecánica médica? 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 Porque cada vez se ven más estos accidentes complejos en donde no lo puede atender un solo especialista, sino un grupo de especialistas. Entonces se les llama los equipos de trauma shock. Como todas estas especialidades tienen que ver con variantes quirúrgicas y clínicas, es por eso de que esta super especialidad se ve fundamentalmente en hospitales de altísimo nivel, ¿no? De cuarto nivel, por ejemplo, ¿no? Que manejan una serie de instrumentos sofisticados para poder atender a estas lesiones que son tan complejas. De ahí la importancia de saber estos conceptos. Así entonces debemos entender que el concepto de momento, que es el concepto fundamental, viene a ser la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. O sea, momento es masa en movimiento. Obviamente en los accidentes de tránsito este movimiento está generado por el vehículo que lleva a los pasajeros. Entonces, el momento se calcula también a la masa, por ejemplo, la masa del cuerpo humano de cualquiera de nosotros, multiplicada por la velocidad a la que vamos. Pero nosotros no imprimimos esa velocidad, sino el vehículo en el que estamos viajando como pasajeros. Imagínense ustedes el momento que tendrá su cuerpo cuando esté en un avión, volando pues a muchísima velocidad, o en un auto. La velocidad crítica es 100 kilómetros por hora. Cuando un vehículo, ya sea pues avión, ya sea helicóptero, ya sea auto, ya sea moto, ya sea camión, llega a los 100 kilómetros por hora, la masa tiene un momento muy crítico. Cuando varía ese momento, o sea, variaciones en el tiempo, más velocidad, freno intensamente, o choco, o impulso, más velocidad todavía, como ocurre por ejemplo en las carreras de autos, cuando hay frenos y haces la curva. Bueno, pues por eso que en las ciudades el tránsito tiene que ser muy comedido, respetando la velocidad pues a la que uno debe ir. Si hay un colegio por ahí, uno tiene que ir a muy baja velocidad, máximo puede ir a 50, en algunas ciudades a 60, y eso ya es muy grande. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el número que nunca debemos olvidar son los 100 kilómetros por hora. Porque la masa del cuerpo, cuando toma la velocidad de 100 kilómetros por hora, tiene un momento en donde cualquier impulso, o Dios no lo quiera, una colisión, puede traer problemas serios en el cuerpo humano. Así, por ejemplo, si estamos en la carretera y observamos nosotros algunos vehículos, vemos un ciclista, vemos un camión de esos trailers enormes que llevan mucha carga, y nosotros estamos en un vehículo, en un auto, supongamos en un auto, supongamos hipotéticamente que los tres estamos a la misma velocidad. Supongamos que el ciclista está a 10 kilómetros por hora, el camión también a 10 kilómetros por hora, y nosotros también vamos lentamente a 10 kilómetros por hora. ¿Cuál tiene el momento más grande? Ahí evidentemente dependerá de la masa, ¿no? Porque la masa por velocidad, eso me determina el momento. Así que la cantidad de movimiento, y obviamente por consecuencia el impulso que va a depender de eso, o la colisión que dependerá de ese factor, va a estar determinada por la masa. Si me atropella un ciclista a 10 kilómetros por hora, no es que no me vaya a pasar nada, pero obviamente va a ser menos impactante que me atropelle un camión de no sé cuántas toneladas a 10 kilómetros por hora, o un auto a 10 kilómetros por hora. O sea, voy a tener diferentes impactos porque cada uno de ellos tiene diferente momento. El momento más grande será por ende el del camión, y el impacto de la colisión más gravitante, más intensa será la del camión. Ahora, supongamos que los tres comienzan a viajar a mayor velocidad. Indudablemente, el que va a tener la mayor capacidad de generar impactos más violentos y más grandes es el que agarre más velocidad, el que tome más velocidad y que tenga mayor masa. Ahí el favorito va a ser el camión. Y ustedes van a ver en la carretera que hay camiones que irresponsablemente superan los 100 kilómetros por hora de velocidad. 100 kilómetros por hora ya es alta velocidad, ya genera un momento de impacto grave, y que las lesiones que se puedan generar, evidentemente, pueden ser incluso mortales. Siguiendo con el ejemplo del ciclista, del automovilista, o del auto y del camión, de la bicicleta, el auto y el camión, que se están moviendo, obviamente. Para detener a cualquiera de ellos sería necesario aplicar una fuerza en contra de su movimiento, por un tiempo determinado, hasta llevarlos a cero, ¿no? Siendo cero la velocidad, entonces el momento también se hace cero. Pero, obviamente, a mayor momento del objeto va a ser más difícil detenerlo. Y por lo tanto, se requiere una gran fuerza o un tiempo suficientemente largo para poder controlarlo. O las dos cosas, ¿no? Ayer estaba viendo el partido del Inter de Milán con el Milán, y veía como el jugador Lukaku comienza a correr con 100 kilos de peso, con una velocidad extraordinaria. Los defensores le oponían una fuerza para detenerlo, pero no podían hacerlo. Imagínense ustedes esto comparado con el ejemplo que les estoy dando. ¿Qué tendríamos que hacer? Pero el hombre ha creado sistemas para poder moderar la velocidad, los frenos. Pero ustedes se darán cuenta de que esa situación también es peligrosa, porque si un vehículo, un cuerpo, tiene un gran momento generado por su mayor velocidad, y yo le paro la velocidad bruscamente, lo que va a ocurrir va a ser por inercia, pues, una suerte de latigazo. Y justamente ese fenómeno se llama así, cuando uno está yendo a una velocidad determinada, y por lo tanto, el cuerpo tiene un momento determinado, y de pronto, bruscamente, la velocidad cae a cero. Entonces, por inercia, tu cuerpo tiende a ir adelante, ¿no? Y se genera un rebote muy peligroso cuando uno está en un vehículo. Muchas veces, este fenómeno de latigazo lesiona la columna cervical, genera lesiones incluso muy peligrosas cuando uno se encuentra en el vehículo sin cinturón de seguridad, como es lógico. Y ahí estamos frente a la segunda, al segundo concepto derivado en importancia, ¿no? Que viene a ser el impulso. Es una de las leyes del momento, es el impulso, que viene a ser la variación en el tiempo del momento. El impulso viene a ser la variación del momento. O sea, yo tengo un determinado momento y de pronto paro la velocidad, caramba, y entonces yo sigo por inercia, y eso me puede generar, pues, un problema de latigazo. Esto me ayuda a otra situación. Yo me doy cuenta que el impulso ha sido muy inadecuado para el cuerpo humano debido a que el tiempo ha sido muy corto. Si yo hubiese podido frenar lentamente, como todos los camioneros experimentados saben, ellos no frenan nunca de golpe porque eso genera, pues, un impulso muy fuerte. Incluso el camión pierde la estabilidad y puede volcarse, ¿no? Y obviamente las personas que están dentro también pueden sufrir lesiones de tipo latigazo. Entonces ellos saben que tienen que ir, pues, generando mucho tiempo. O sea, la fuerza la tienen que discurrir en bastante tiempo para que esa variación de momento vaya calmándose poco a poco. Es muy importante. Por lo tanto, tenemos dos conceptos claros, ¿no? El concepto del momento y el concepto del impulso. Vayamos a ver un cuadro para poder entenderlo mejor. Al analizar este cuadro, fíjense que tenemos fuerza, tiempo e impulso. De su análisis podemos deducir que la fuerza y el tiempo son inversamente proporcionales. Es decir, que para mantener un impulso en valor constante, 100, 100, 100, 100, 100 en cada una de las líneas, debemos aumentar el tiempo. Y si la fuerza disminuye, tengo que aumentar el tiempo. La fuerza va de 100, 50, 25, 10, 4, 2, 1, 0,1. Y el tiempo va de 1, 2, 4, 10, 25. Supónganse que esos sean segundos. Entonces, ahí yo, si quiero mantener el impulso de valor constante, cada vez que yo aumente el tiempo, la fuerza disminuye. Si aumenta el tiempo, la fuerza disminuye. Y al disminuir el tiempo, la fuerza aumenta. Esa es la conclusión más importante que podemos ver en este cuadro, que se deduce, pues, de los conceptos que estamos manejando. O sea, mientras más grande es el tiempo de colisión, si yo retraso el tiempo de la colisión, del impacto, del impulso que me puede generar un impacto, menor será la fuerza que actúa sobre el objeto. O sea, si yo quiero salvar a una persona, yo tengo que evitar que el impacto se haga pronto. Se tiene que hacer en largo plazo. Tengo que buscar un acolchonamiento. Tengo que buscar algo que le disminuya. Tengo que buscar así como el defensa que lo quería agarrar a Lukaku, lo jala de la camiseta por un rato. Y esa es la función que van a tener, pues, las estructuras de protección que se colocan en los vehículos, como son los cinturones de seguridad o las bolsas de aire, ¿no? Las bolsas de aire para disminuir el impacto. Eso significa que yo tengo que hacer que el cambio del momento dependa, pues, de un tiempo más largo. La lógica conclusión será que para minimizar los efectos que se genera sobre un cuerpo, los daños que se pueden generar sobre una persona involucrada en un accidente, lo que yo debo hacer es manejar el tiempo. Se deberá incrementar el tiempo en el que ocurre este impacto, esta colisión. Pasar de momento a impulso y hasta impacto o colisión. Entonces, yo quiero aumentar el tiempo, ¿no? Cuando el objeto involucrado está, pues, en un tiempo pequeño, disminuido, obviamente los daños van a ser muy intensos porque la fuerza va a ser inconmensurable, va a ser sumamente grande. Por eso, a mayor velocidad el tiempo se va a cortar y por eso que los daños que se producen en trauma shock son inmensos, ¿no? El ejemplo más importante de todo eso es el uso del cinturón de seguridad que acá en el Perú, como ustedes saben, se implantó con mucho éxito. Eso de que los peruanos no hacen caso, eso es mentira. Depende de la estrategia de comunicación que se haga. Y bueno, y se colocaron muchos ejemplos, yo me acuerdo, en la televisión, en la radio, para poder proveer a las personas del argumento sensato de que era una buena idea usar los cinturones. Y ojo, los cinturones de seguridad deben usarse no solamente para los que van en la primera línea del auto, sino también en los pasajeros que van en la parte posterior del auto, ¿no? Y luego, la bolsa de aire en los autos. Estas invenciones fueron hechas, pues, por los científicos que trabajaban para una de las marcas de auto más seguras, que es la marca Volvo. Ellos fueron los que diseñaron los primeros cinturones de seguridad y las primeras bolsas de aire. Bueno, esta diapositiva sirve para reafirmar la conclusión más importante de esta presentación. La lógica conclusión será que para minimizar los efectos que se generan en los choques sobre los cuerpos de los pasajeros, lo que yo debo hacer o lo que yo debo pretender es incrementar, pues, el tiempo de colisión. Caso contrario, lo cual sería, pues, un despropósito. Si yo quiero aumentar los efectos deleterios, inadecuados, pues, sobre el cuerpo humano, yo debería disminuir el tiempo. Eso, obviamente, sería, pues, un despropósito, ¿no? Así por eso, ustedes ven ahí que la letra F, que es la fuerza de impacto por un tiempo pequeño, genera un cambio de momento muy grande, ¿sí? Y los daños son intensos. En cambio, una fuerza pequeña con un tiempo muy largo, o una fuerza normal con un tiempo muy largo, el cambio de momento es muy pequeño. O sea, yo tengo que hacer de que la colisión, el impulso y el impacto, pues, tengan un tiempo de desarrollo mayor, ¿no? Y por eso se diseñaron los cinturones de seguridad, que tantas vidas han salvado, y las bolsas de aire, pues, ¿no? Que ahora incluso hay autos que tienen bolsas de aire para cada uno de los pasajeros que se encuentran en el auto, en el vehículo, ¿no? Cuando ocurre un choque, el conductor y los pasajeros tienden a mantener su movimiento, eso es por la ley de la inercia, que es la primera ley de Newton, ¿no? Los lleva hacia el parabrisas, o sea, el choque, el impacto, el frenazo, ¿no? Si vamos, que tenemos un gran momento, y luego vamos a tener un impulso muy grande por el frenazo, y después vamos a tener un impacto o colisión, imagínense, ¿no? Entonces, esto de golpear el parabrisas es, pues, la parte más sensible de los accidentes de tránsito. Por eso siempre las personas que van en la primera línea, la del chofer y el acompañante, son los que generalmente sufren las lesiones más importantes. Y curiosamente, el lado que está detrás del chofer es el que está más guarecido, ¿no? Es el que está más cuidado o que tiene menos posibilidades de lesión. Así que, no olviden estos conceptos sobre la importancia que es manejar la idea del momento, del impulso y de las colisiones para cuando tengamos nosotros que estar dentro de un vehículo. Así que, finalizamos esta presentación, pues, teniendo como conclusiones importantes el hecho de que el momento que la cantidad de movimiento, pues, depende tanto de la masa como la de la velocidad. No debo ir a una velocidad por encima de los 100 kilómetros por hora. Esa ya es alta velocidad. Pero también es dañino el impulso. Eso significa el cambio del momento. O sea, voy a mucha velocidad y freno y puedo dar, pues, el efecto de latigazo o puedo generar el efecto de latigazo a las personas que están viajando conmigo si es que yo estoy manejando. Tengo que frenar cautelosamente porque ellos están desprevenidos y les puede generar un problema. Y en tercer lugar y más importante es porque las colisiones, cuando se van a dar y es inevitable, yo entiendo que debo utilizar todos los instrumentos tecnológicos necesarios para prolongar el tiempo de impacto. El asunto es que a mayor tiempo el impacto va a ser menor y los daños van a ser menores. Pero creo que la conclusión más importante de esta revisión es que la prevención es lo fundamental en la medicina. Y la prevención requiere de inteligencia y requiere de sentido común. Requiere de aprender de la evidencia de los demás y entender que nosotros, ustedes, como estudiantes de medicina, tienen una vida que está proyectándose para servir a otras vidas. Así que los animo a que hagan el juramento Yoshimito. Si quieren, lo escriben, pero es la conclusión más importante que puedan tener. Yo, fulano de tal estudiante del tercer ciclo de la carrera de medicina, juro solemnemente por aquello que considero más sagrado, ojo, esta redacción es ya una redacción mejorada de tantos años enseñando y de alumnos que me han jurado que nunca van a conducir si han brindado con alcohol. El médico no toma, no debe tomar y que no subirán a un auto que esté conducido por una persona alcoholizada, así sea un familiar o amigo. Porque ustedes exponen su vida. ¿De qué les vale entender el momento? ¿De qué les vale entender el impulso? ¿De qué les vale entender la teoría de las colisiones? Si ustedes no van a tener cuidado con lo más importante que es la prevención, debo evitar exponerme a este tipo de situaciones. Cuiden su vida. Es lo más valioso. Es para lo que nos preparamos como médicos. Cuidaré la vida que tengo por delante y conservaré mi honor de médico siempre. Sí, sí, por favor. Siempre debe ser así. Así que muchas gracias y les deseo una buena lectura porque sigan investigando sobre estos temas que son muy importantes. Y si alguno de ustedes tiene la epifanía pues de vida, de dedicarse al trauma shock, Dios lo bendiga porque es una de las especialidades más complicadas que existen. Gracias.